Bueno, le estaba preguntando a... A mí. Me salvé. No te salvaste. ¿Cuándo vas a ir a un marido? No era la 8, ¿no? ¿Cuándo vas a ir a un marido? ¿Y en novembro? ¿En serio? ¿Puedo actuar con ti? Ok. Número 8. Vamos con... Nadia. El... ¿Cuánto? No, hoy no había visto Andrea. La 9. ¿Cuánto? ¿Cómo Euh... ¿Cuánto está la Station? ¿Cuánto está? Cómo tengo 10 minutos. ¿Por aquí? muy bien, excelente el fin, la última ¿cuál es tu bebé? ella se ve con todos eso es lo que es, pista pero como él no tiene años tiene semanas entonces she is weeks old ¿sí? she is weeks old ok el king how old is your baby? she five five years old yeah uy esta jovencita es una niñita todavía chiquitina she is a little girl she is a baby eleno te la mira la picar una vez ya no vuelve a salir jajaja es que el king tampoco la deja salir por ahí ¿no? se apaga la cámara no está con el perrito ahora allá en el en la habitación jugando con el perro toda la familia con aire ¿quién se quiere salir de la pieza? ¿cómo es que se llama el perrito? Max Max es una belleza una belleza bueno vamos a seguir practicando entonces acá esto señores y entonces por favor nos vamos para el workbook nos vamos para el workbook por favor ya saben que estamos viendo la unidad once entonces se ubican en el workbook en la unidad once ¿sí? me avisan cuando estén ahí por favor hazla en tus impresiones jajaja ya la encontraron yes bueno entonces en la unidad once bueno ya hemos visto esta página que fue de los animales también vimos acá estas páginas que fueron de los números ¿sí? vimos también acá estos audios también vimos acá este ejercicio nueve que ubicamos la W question pues vamos a hacer ahora el diez esto el diez entonces en el diez señores todas estas diez oraciones que hay acá perdón de la uno a la ocho hay ocho there are eight sentences son preguntas todas son preguntas todas son preguntas están en desorden separadas por slash ¿qué van a hacer ustedes? a ordenar a ver hagamos ese ejercicio por favor me regalan el número de la página claro que sí señorita page eh 56 gracias exercise 10 on your workbook Andrea ok workbook están todos ahí señores ubicados nos las estamos en la es la es eso se Gracias. 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 ¿Ya terminamos de armar las preguntas o no? Me falta una, dos, tres. One, two, three. Chips. Chips. Dessert. 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 ¡Finish! Dessert. 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 Bueno, a ver, vamos a ver cómo les fue, señores. Ok, número, bueno, la número uno ya estaba hecha. Era un ejemplo, there was an example, how many states are there in the U.S.A.? Número 2, vamos con Elkin, número 2. ¿Cuántos... How many... Did Phil's... He made? ¿Recuerden que how many... How many significa solo qué? Ah, no, how many did. How many significa cuántos, pero no puedo poner solo cuántos solo. Tengo que poner cuántos qué, el sustantivo, ¿sí? ¿Cuántas...? Ah, películas. 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 Díjeme, o sea, que esa pregunta es en tiempo qué. Pasado. ¿Qué significa? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas películas viste? No, y no es Albert Boer. Y tampoco la preguntas para alguien de frente. ¿Cuántas películas viste? ¿Qué es el siguiente? ¿Cuántas películas... Elisó? ¿Cuántas películas...? Elisó. ¿Cuántas películas? Elisó, eso, correcto. Y... Entonces, ¿Qué significa la pregunta? ¿Cuántas películas...? Elisó. ¿Cuántas películas...? hizo él o él hizo el caso ojo el king que jorge ahora sí como el caso de quien es que la pregunta no es de frente porque no dice di you están preguntando por él cuántas películas hizo él el sujeto sí en el nombre 3 jose voy 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 number 3 when do you go to i don't know that one let's go that one a minute ¿Cuántos coches? No No están, si yo lo hice Lo terminé, diez Eso fue bruto pero rápido Se me pasó, se me corrió Ah, ya, aquí lo tengo, aquí lo tengo Es que tengo acá un poco de papel Y se me respondió ¿Cuánto tiempo ha sido el último jugador de fútbol? ¿Cuánto tiempo ha sido el último jugador de fútbol? No, fíjate que, fíjate en algo José A fútbol match Es el sujeto Es como si fuera quien Porque las es el verbo En este caso las es el verbo durar Ah, ¿no era el último partido? ¿Cuánto dura? Las era el último partido Pero como ver, pero sí, las significa último Pero como verbo significa durar Ya Entonces la estructura Miren Das It Y el verbo Durar ¿Cuánto dura? Eso traduce ¿Cuánto dura? ¿Sí? ¿Cuánto dura el qué? ¿Cuánto dura el último partido? ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Ah, sí Bueno Bueno Bueno, respóndame esa pregunta ¿Cuánto dura el último partido? ¿Cuánto dura el último partido? Nineteen Minutes 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 Eso, muy bien Vamos con la número cuatro Number four Ah, vámonos con Álex Ok La cuatro Werewars De Boxer Eh Mahamed Alibor Ok Recuerda Recuerda Que eso se dice Wals 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 En este caso Este es como el nombre de la persona ¿Cierto? Sí Es como el pasado ¿No? Es el nombre El pasado ¿Cómo decía el pasado? No, no En la pregunta Que estamos hablando de Ah, porque ¿Dónde? ¿Dónde nació? Sí ¿Dónde nació Mohamed Ali? I don't know I don't know Who Mohamed Ali is No tengo ni idea ¿Quién es Mohamed? Un boxeador Sí Ah Por eso dice de boxer Allá y decía Ay Dios mío Estaba pensando que era la moto En un perro No es un boxeador Estaba pensando en un perro En serio O sea Estoy loca No es un boxeador I'm crazy Bueno No es un boxeador How far is your home from here ¿Qué tan lejos es tu casa de acá? ¿Qué tan lejos es tu casa de acá de la mía, Jorge? ¿How far is your home from here? ¿Las respuestas se van en tiempo? ¿How far is para preguntar qué? ¿Cómo qué tan lejos? ¿Cómo que la distancia? Sí, pues. Podrías decir... Pero ¿podrías decir también, por ejemplo, a, no sé, a cinco minutos, diez minutos? ¿O tiene que ser distancia? Sí, también, también. También se puede. ¿Está en menos? Ajá. Ajá, vivimos tan cerca. ¿Tan cerca? ¿En carro, en bicicleta o a pie? By car, by car. By car. By car. Very good. Number six, Andrea. What kind of music... Oh, yeah, yeah, yeah. Kind, kind, kind. What kind, what kind of music do you like? Andrea, respondame esa pregunta. What kind of music do you like? I like instrumental. Very good. In my case, I love classical music. Reggaeton. Anulso reggaeton for dancing. Vallenatón. For tomation. El, el, el qué, el guaro de, ¿cómo es? El nitro de, de José. Para tomar el nitro de José. Bueno, number seven. Eh, José, a ver, dale tú. Voy, voy, voy. Dice. How fast can, pausa, how fast can a cheetah? Ah, me faltó run. How fast can run a cheetah? Bueno, en ese caso, cheetah, cheetah. Cheetah. Cheetah, ¿qué traduce de cheetah? Chimpancé, un chimpancé. No, leopardo. Leopardo. Yo pensé que era cheetah, yo pensé que era cheetah la de Tarzana. ¿Qué dijo? Por eso dije cheetah. Yo con el boxer. Cheetah, cheetah, cheetah es leopardo. Ok, entonces, how fast can a cheetah run? ¿Qué tan rápido corre un leopardo? Y la última. Number eight. Nadia. A ver, what ocean is the biggest in the world? Señora, me ordene eso. No. No, señora. Acuérdese que en inglés los adjetivos van antes que los sustantivos. Ah, ya. What. Bueno, in the world sí va de último. World. Entonces, what is the biggest? The biggest. Ocean. 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 What. Is the biggest ocean in the world? What is the biggest ocean in the world, Nadia? ¿El pacífico? The pacific ocean. The pacific ocean. Ok. I don't know. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, señores. Vamos a hacer de tarea. Y que haga la tarea. No, Jorge. Oiga, Jorge, no crea que se me va a salvar. ¿Eso ya le hizo las preguntas a alguien? Ya, encima. Yo le recuerdo de la tarea, profe. Bueno, miren. Vamos a hacer de tarea la página que sigue. Esta. Ejercicios 11, 12 y 13. De la página 57, por favor. 11, 12 y 13.